miren se hizo viral un vídeo anda recorriendo las redes desde anteayer lo vi más o menos no tanto por el suceso sino por la narración de la persona que de las personas que van en un vehículo es que hay una balacera ocurrió una balacera en el en el estado de puebla en el periférico ecológico del estado de puebla hay una persecución entonces entre policías que van detrás de unos individuos con un vehículo pero van por ahí unos ciudadanos en su propio coche y se dan cuenta de lo que está pasando y empiezan a grabar publicaron tres vídeos cortitos el más largo de poco más de dos minutos ahora se los dejo al final el usuario que lo publicó en twitter se llama brian salazar lira y van grabando y parece como si ellos estuvieran más interesados por detener a los delincuentes que los propios policías y exhibiendo a los policías por lo tontos que están bueno hasta los regañan es que no puede ser en serio los policías ellos prácticamente les están diciendo por dónde va por dónde va el delincuente al que van persiguiendo al final terminan deteniéndolo pero pues su vídeo y su se llenó de interacciones se hizo viral no tanto en su propia red sino que está por todos los medios porque si es bastante peculiar la forma en que narran en que narran lo que ocurrió yo se los dejo ahí ustedes escuchen cómo se dio esta persecución en puebla y que quedó grabada y subida a twitter por brian brian salazar lira saludos ya estoy grabando yo no no vaya a tocar un balazo, idiota. Yo voy a tocar un balazo, güey. Güey, dale a las llantas. Está bien pendejo ese pinche federal. ¿Estás grabando? Sí. No dejes de grabar. No. No dejes de grabar. No. Pobre Juan. ¿Qué pedo, güey? Se le escapa del tráfico y ya no le alcanza, güey. No. No, sí, güey. Trae un charger, güey. Y vienen turbocargados esos. Viene a ese pendejo. Güey, alcanza al otro blanco. ¡Chinga! ¡Órale, a la Ibiza! ¡Se viene embalaseando! ¡Se viene embalaseando! ¡Apúrate! ¡Pues písale, pendejo! ¡Tres más huevos en la Ibiza, güey! No, tenemos huevote. Ya le pegó dos veces a la patrulla, güey. Ha de ser un perro, güey. Grande, güey. Que le conviene no hacer un desvergue ahorita, güey. No, le conviene hacer desvergue. No, mames. No puede ser que no lo pare, güey. Póntela atrás para grabar la placa. Ya, ahí lo tiene, güey. ¿No? Lo sé. ¡Órale, a la Ibiza! ¡Jálale, güey! ¡Jálale! ¡No, este pendejo se nos paró aquí, güey! ¿Grabaste? Sí. ¡Jálale, papá! Ya, ya lo agarraron, güey. Ahí va, ahí va. ¡Graba, graba! ¡Madre! ¿Estás grabando? Sí. No, pendejo. Quítate de aquí, güey. Se me está quitando, güey. ¿Grabaste? Sí. ¡Balacer en el periférico, en vivo! Ya lo bajaron. ¿Ya lo bajaron? Ya. ¿Ya lo sometieron? No, mames, echó a correr, güey. Ahí está. ¡Aguas, aguas, güey! YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!